Los ecosistemas naturales son una fuente importante de protección y adaptación al cambio climático. Contribuyen a moderar eventos climáticos extremos, a regular el clima y a absorber emisiones de carbono. América Latina y el Caribe poseen ecosistemas estratégicos transnacionales de enorme relevancia. Las prácticas agropecuarias en estas zonas dependieron durante mucho tiempo del uso del fuego. Las propuestas e iniciativas del programa Amazonía Sin Fuego acercaron a los usuarios del bosque a alternativas de su uso. Amazonía Sin Fuego es un programa que ya tiene algunos años de trabajo en Latinoamérica. Amazonía Sin Fuego empezó en 1999 en Brasil, en el 2011 se traslada a Bolivia y desde el 2017 estamos trabajando en Ecuador. Trabajamos en estribaciones altoandinas a nivel de la cuenca alta amazónica, en la región andina y en la región costera del Ecuador. La particularidad a diferencia de Brasil y de Bolivia que sí trabajaron en el bioma amazónico, en Ecuador nos concentramos en las regiones donde hay más problemática asociada a los incendios forestales. El programa Amazonía Sin Fuego ha tenido un fuerte impulso financiero especialmente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe CAF en asocio con gobiernos amigos como Brasil y como Italia. Este ritual pertenece a la Cosmovisión Andina, consiste en que tú puedes dar una ofrenda a la Pachamama. La idea en el territorio en donde el fuego es considerado un abuelo porque es muy antiguo, es ancestral, es que no secuestremos el uso del fuego en ello porque el fuego al final es un medio de vida que te permite cocinar tus alimentos, te permite abrigarte, también es una herramienta para poder ser económicamente de alguna forma rentable, sostener tu hogar y de alguna forma también es su relación ecológica con el entorno. Entonces en ese sentido pues el fuego definitivamente hay que manejarlo como un elemento, como el agua, como la tierra, el viento. Cuando hay incendios forestales es porque algo no hemos hecho en territorio. Entonces lo que buscamos precisamente es mirar el paisaje, mirar la chacra, mirar la finca, mirar las necesidades de los productores y empezar a incorporar elementos de prevención de incendios forestales basado en un enfoque que se llama manejo integral del fuego. Ese ejercicio consiste en que la brigada comunitaria pueda practicar la preparación de una parcela que desea quemar. En este caso pues están haciendo diversos tipos de técnicas de manejo del fuego, entre ellas se encuentra la construcción de líneas negras que te ayudan a defender que el fuego no se propague fuera de la parcela que quieres quemar. El manejo del fuego es más allá de solo quemar el páramo, cuidar el páramo. El manejo integral del fuego enfoca al cuidado de las fuentes de agua, al cuidado del medio ambiente, con una producción limpia, con bioinsumos orgánicos, con microorganismos, con todo lo que es sustentable. Una vez que ya se produce en la chacra andina, el valor agregado le damos por ejemplo en las mermeladas de manzana. Ellas ya están vendiendo a productos orgánicos, tienen un ingreso para ellas, ya no van al páramo a seguir incrementando la frontera agrícola quemando el páramo, ya no lo hacen eso. Con un pedazo pequeño de terreno, ellas sustentan sus recursos económicos, su seguridad alimentaria y hacen un manejo adecuado. Que las comunidades sean parte de la solución, no de la problemática como se lo ve en escenarios de incendios forestales. ¡Gracias!